Él está en este lugar para sanar Oh, Él quiere tocarte, Él quiere sanarte Él quiere derramar su espíritu sobre ti Recibe en esta tarde lo que Él tiene para darte La sanidad es el paz de los hijos Yo declaro su palabra sobre tu vida Declaro que tú eres sano por las llagas de Jesús de Nazaret Le ordeno a toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús Aun a los que están enfermos en tu casa Aun a los que están enfermos en otro país Enviamos la palabra de Dios y le ordenamos esa enfermedad Salga en el nombre de Jesús Por las llagas de Jesús de Nazaret Nosotros hemos sido sanados Por tus heridas nosotros hemos sido curados Oh mi Dios creemos a tu palabra Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos oh Dios Recibe su sanidad en esta tarde Levanta tus manos, levanta tus manos Y adórale con todo tu corazón Él creó a cada ser humano para su adoración Para su gozo, para su deleite Te adoramos Jesús Aleluya Vamos a decirle al Señor no hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Vamos a decirle No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Vamos a decirle no hay nadie como tú No hay nadie como tú Levanta tus manos y les No hay nadie como tú Vamos a adorarle con todo nuestro corazón Yo soy glorioso No hay nadie como Jesús de Nazaret Tan bello y tan hermoso Nadie sana como Jesús de Nazaret Vamos a decirle otra vez No hay nadie como tú Él nos limpia, Él nos sana No hay nadie como tú Él libera y nos cambia Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Ahora dice un hombre Jesús Jesús Oh Jesús Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Te adoramos Jesús No hay otro nombre debajo del cielo Por el cual podamos ser salvos Jesús Por ese nombre se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará Que Jesús Precioso Jesús Es el Señor Vamos levanta tus manos y dile Jesús Jesús Él es Señor de todos y es rico para con los que le invocan Y todo aquel que creyera en el nombre de Jesús será salvo Precioso Jesús Y todo aquel que cree en Él no será avergonzado Oh 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 Te adoramos Jesús Vamos y su nombre Jesús Jesús Recibimos nuestra sanidad Jesús Recibimos nuestra paz Precioso Jesús Precioso Jesús Oh 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 Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos oh Rey Levanta tu voz y adórale Levanta tu voz y adórale Levanta tu voz y adórale Te adoramos Jesús Te adoramos oh Rey Te bendecimos Jesús Precioso, glorioso, maravilloso Majestuoso Jesús, Jesús, Jesús El que está sentado a la diestra del pago Jesús, Jesús, Jesús A Él le damos la honra, a Él le damos la gloria A Él le damos la alabanza, su nombre es Jesús Tuyo es el reino, el poder y la gloria Tuyo es el reino y el poder o no Precioso Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús, Jesús, Jesús Precioso, Precioso Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús El castigo por nuestra paz lo llevaste tú Gracias por la libertad que tenemos por tu sangre preciosa Te exaltamos Jesús Tú y yo somos ovejas de tu prado Tú eres el pastor de las ovejas Gracias porque tú hablas Gracias porque tú hablas y tus ovejas escuchan tu voz Y no seguirán a un extraño porque tú eres su Dios Gracias Señor por tu presencia en este lugar Te exaltamos, te adoramos Te bendecimos en esta tarde Señor En el nombre precioso de Jesús ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Gloria sea a Dios por siempre Le voy a animar a que busque a dos o tres personas que no hayan venido con usted Mientras los jóvenes pasan a su clase Queremos agradecerles tanto por estar aquí presentes Pudieron ir a cualquier otro lugar Y decidieron estar aquí y no lo tomamos a la ligera Gracias, gracias por estar en este lugar Y los que nos están viendo por internet Discúlpenos que martes y jueves hemos tenido dificultad para estar en vivo Cambiamos de salón Pero próximamente ya tendremos también nuestros servicios regularmente Martes y jueves en vivo también Muchas gracias por su paciencia Y estamos viendo la manera que ustedes de todas maneras Al día siguiente puedan tener los temas en la página web ¿Estamos listos para aprender? Antes de iniciar yo quisiera darle la bienvenida a nuestra hermana Nancy Que nos visita desde Dallas Si quiere que le dé un aplauso por favor Ven Nancy, saluda a la iglesia Ella es una gran, gran líder que amamos Si usted ve todas las carátulas de mis libros Ella es la que las hace Así que imagínese Cuando el doctor Mike Murdoch descubrió que ella era la que hacía las carátulas de mis libros Dijo ¿Cómo? Yo también quiero Y gracias a Dios por ella Es una mujer excelente Me dio un regalo de Navidad Ella junto con Estelita tan impresionante Pusieron más de 500 enseñanzas Más de 500 enseñanzas en audio Me los entregaron en un MP3 En un mini iPod Y están ahí todas mis enseñanzas Y ese fue mi regalo de cumpleaños Y yo lloraba y lloraba Y ellas decían ¿Cómo no vamos a guardar con cuidado Todas esas enseñanzas? Y bueno, se siente muy bonito ¿Verdad? Un gran regalo Así que quiero que Nancy le salude Y lo que el Señor haya puesto en su corazón Decirle a la iglesia Hágalo Con libertad Amada iglesia Muchas gracias por recibirme Me siento en casa Me siento en familia Estoy muy contenta de estar aquí Y más contenta estoy de tener una pastor como la que tengo Si ella no fuera mi pastor Yo no sé dónde estaría Así es Me siento muy contenta Muy emocionada Porque tenemos cuatro años ya sirviendo en Dallas En el ministerio de The Wisdom Center allá Pero el calor de hogar El calor de familia Ustedes tienen una hermosa familia Ustedes tienen una gran pastor A la cual les pido Y les invito a que la sigan amando Respetando y honrando Porque las joyas de sabiduría que ella tiene Van a cambiar su vida En verdad que la van a cambiar Les agradezco mucho que me hayan recibido Con tanto amor Con tanto cariño Y estoy muy contenta de estar aquí Gloria a Dios No, pues de haber sabido que iba a decir eso Le invitaba unos chescos al final Gloria a Dios Vamos a... Ay, gracias por esta pantalla Muchas, muchas gracias De verdad Me ayuda tanto Si me acompaña por favor Vamos a ir a Colosenses 3.13 Hemos estado viendo martes y jueves Un punto de que ahora nosotros Somos escogidos de Dios Y no voy a tomar mucho tiempo en eso Pero algo que quiero que vean De la palabra mis amados Es que Cuando la palabra nos da un anuncio De ese anuncio Sale el poder Para poder ejercer Lo que la escritura nos pida Esto es muy importante que lo vean Dios nunca demanda algo de ti Sin primero Darte lo que necesitas Para lograrlo Dios nunca demanda algo de ti Sin primero capacitarte Sin primero nombrarte Definirte Lo que tú eres para él Él nunca nos ha exigido algo Esperando que de nuestras propias fuerzas Lo podamos lograr Así que Dile que está a tu lado Descansa Dios está haciendo una obra en nosotros Y si debemos de Extraer de esos preciosos anuncios Nuestra identidad Nuestra satisfacción Para que entonces Con tranquilidad Sepamos que sí podemos Llevar a cabo Lo que la escritura nos pida Por ejemplo En Colosenses 3 A partir del versículo 11 Lo vamos a ver en esta traducción Primero Perdón El 12 está bien Dice Vestíos pues Como escogidos De Dios ¿Me puede dar La traducción Lenguaje actual En el 12 Por favor Dios los ama mucho Alguien diga fuerte Dios me ama mucho Dios los ama mucho A ustedes Y los ha elegido Para que formen Parte de su pueblo Ese es un anuncio Eres elegido Eres elegida Para que formes Parte de su pueblo Y en otras partes De la escritura Vemos que Nos dice la escritura Que ahora somos La familia de Dios Y luego dice Por eso Fíjese que esas dos Palabritas Van a conectar Lo que soy Con lo que ahora Puedo llevar a cabo Dios primero Te va a decir Que eres Dios primero Te va a decir Que es lo que Él ha hecho por ti Dios primero Te va a decir Que es lo que Él ha dado Para que entonces Ahora tú puedas Hacer lo que Él te pide Si hay algo En lo cual Y por favor Quizá esto sea Lo más importante Que voy a decir Si hay algo En lo cual Se te hace difícil Hacer algo Que la palabra De Dios te dice Quizá Te estás enfocando A la parte Que te toca hacer Y necesitas Estudiar más Lo que Él hizo Lo que Él dio Lo que Él Te capacitó Para que tú Puedas lograr Aquello que ahorita No puedes hacer Por ejemplo Algo tan sencillo Como el amar Yo puedo amar Porque Él Me amó Primero Y a lo mejor Parecen anuncios Tan sencillos Ay sí pastor Ya sabemos eso Dice la Biblia Cuando usted Tome la palabra De Dios Con el poder Que la palabra De Dios Tiene Y la reciba Así Se va a dar cuenta Que esos anuncios No nada más Nos llenan Sino que al mismo tiempo Nos capacitan O nos Habilitan Para llevar a cabo Lo que Él dice Para llevar a cabo Lo que Él después Nos va a pedir Entonces diga fuerte Conmigo Dios me capacita Me habilita Me llena Para yo poder Ejercer Lo que Él pide Eso es muy importante Me está costando Trabajo pastor Amar Hay que ver Por qué Quizá necesitas Empaparte más De lo que Él hizo Fíjese que En nuestras Capacidades Quizá Tres palabras Voy a tocar En el resto De los servicios Empezando hoy Hoy en la tarde Si Dios quiere Y quizá también Martes y jueves Tres palabras En las que nos Centran En nuestras Relaciones Y es la palabra Amar Perdonar Y servir Esas tres palabras Nos centran En nuestra Función En nuestras Relaciones Y son tres palabras Que no son fáciles Si no estamos Primero informados De lo que Dios Hizo Para que nosotros Podamos Ejercerlo Nosotros A veces En esas necesidades Nos enfocamos En lo que nosotros Necesitamos En lo que nosotros Queremos En lo que nosotros No estamos recibiendo De la gente Pero fíjese bien No es lo que recibas De la gente Lo que te va a capacitar Para amar Perdonar O servir Es lo que recibes De Dios Lo que te capacita Para amar Perdonar Y servir Y servir Al prójimo Casi Todas nuestras Actividades Con las relaciones Se van De un momento En un momento U otro Vamos a tener que Tocar una de esas Tres palabras El amar El perdonar Y el servir Pero la escritura Fíjese algo Que hace la palabra De Dios Para sanarnos Algo que hace La palabra De Dios Para empezar Esa Esa transformación En nosotros Nunca la palabra De Dios Se va a enfocar En ti Nunca te pone A ti Como el foco Nunca te Nunca pone Tus necesidades Como el foco De atención Nunca pone Lo que tú quieres Lo que tú necesitas Lo que a ti No te están dando Lo que ti Nunca te pone A ti Como el foco De atención Sino pone A otro personaje El otro personaje Que es el foco De atención Es Jesús De Nazaret Y cuando Te enfoca A ti En Jesús De Nazaret Sacas De Jesús De Nazaret Todo lo que Necesitas Para vivir Mis amados Un obstáculo Grave En nuestra capacidad De amar De perdonar Y de servir Es el egoísmo Y el egoísmo Esto no es para Atacar a nadie Ni apedrear a nadie Para nada Quiero anunciarles La buena noticia De que el egoísmo Sufrió algo Cuando Jesús De Nazaret Murió La naturaleza Egoísta Esa es la naturaleza Humana La cual El Señor Jesús Se la llevó En la cruz Quiero que me ayude Por favor En Romanos Capítulo 7 Y ahorita Vamos a ver La siguiente porción De este texto Pero Quiero que vean Que jamás El amar El perdonar O el servir Va a ser posible Si yo sigo Siendo el foco De atención De hecho El Señor Me dice Todo lo que Tú puedas Recibir Lo vas a recibir Cuando tú Haces algo A favor De alguien más Por la atención Que pusiste En Jesús De Nazaret Fíjese Es algo tan sencillo Ve que hizo Jesús Ve que hizo Jesús Hazlo A favor De los demás Y eso Te sana Suena tan sencillo Pero si lo Lo aplicáramos Ahorita La restauración En las relaciones Sucedería así Le vuelvo a repetir Tan sencillo Mira lo que Hizo Jesús Mira lo que Hizo Jesús Considera Lo que Hizo Jesús Ahora Lo que Hizo Jesús Recíbelo Como tuyo Lo hizo Por ti Eso lo hizo Lo que Jesús hizo Lo hizo Por ti Ve lo que Hizo Jesús Por ti Ve lo que Hizo Jesús Ahora Hazlo Y eso Te sana Y a veces El proceso Queremos manejarlo De otra manera Primero Que me sane Y luego Lo hago Pero el Hacerlo Te sana Le dijo Al que Tenía La mano Seca Seca Estírala Pues cualquiera De ellas Primero Sánamela Luego La estiro No En el acto Te voy a sanar Día conmigo En el acto Me va a sanar Ay Dios Me ayude Día fuerte En el acto Me va a sanar Le pido Al Espíritu De Dios Que derrame En este lugar Sabiduría Y revelación Por su Espíritu En el acto No, no, no Primero necesito Que me sane Para estirar La mano No, en el acto Te sano Estírala Lázaro Sal fuera Pues primero Necesito revivir Para que puedas salir No, no, no En el acto Vives En el acto Sal Paralítico Toma tu camilla Y anda Pues primero Sáname Para después Tomar mi camilla Para después No, no, no En el acto En el acto ¿A qué hora Me vas a sanar a mí? En el acto ¿Y cuál es el acto? Hoy le voy a tocar tres De muchos Que podíamos investigar Pero uno es El poner los ojos En Jesús En recibir Lo que Él nos da A nosotros Y luego hacerlo Y en el acto Te sana ¿Estamos aquí? Por ejemplo Veamos esta escritura Acerca del egoísmo Ahí téngame paciencia Si brinco un poquito En la traducción Lenguaje actual Y si no me equivoco Vamos a ver el versículo Ocho y nueve ¿Cuál es el problema Más grande De los que todavía No reciben La libertad En Cristo Jesús El obstáculo Grandísimo Fíjese que no es Satán Sino El egoísmo El querer Ponerme yo Como el centro El quererme yo Sentar en la silla De mi corazón Y sentarme En el trono Para que se haga Lo que yo necesito El otro día El doctor Terrimais Dijo algo Que me pareció Tan tremendo Dijo Si quieres ver Donde estás Donde eres greedy Y ahorita No me acuerdo De la traducción De esa palabra Pero todo aquello Que tú demandas Para ti Son áreas Donde estás sufriendo Y uno dice Entre más las demando Pareciera que más vacío Me siento Pues sí Porque el que se tiene Que bajar de la silla Del trono del corazón Es el yo El que demanda Para mí Mi 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 Una vez que me salgo De esa silla Y dejo que Jesús De Nazaret Se siente en esa silla Y ahora voy a poner Mis ojos en él Y voy a dejar Que él tome De verdad el trono Él me va a empezar A ayudar a ver A la gente Desde otro punto de vista A mí desde otro punto de vista Y me va a dar instrucciones Y esas instrucciones Aparentemente Ponen el foco En el prójimo No en mí Y uno dice ¿Yo cuándo? Y esta es la frase Para usted En el acto De sano a ti Yo no puedo perdonar Claro que puedes perdonar Claro que puedes perdonar Solo tienes que primero Poner tus ojos En lo que hizo Jesús de Nazaret Y lo que veas Que hizo Jesús de Nazaret Hazlo Y en el acto Te sana a ti Gloria a Dios Fíjese bien A ver Vamos a ver Un poquito más abajo Perdón Creo que perdí La escritura que quería Al 10 11 A ver A ver más abajito Mis deseos egoístas 18 gracias Ok Vamos a ver el 18 Está ahorita hablando Pablo De una descripción De lo que hace La naturaleza humana Nada más que en la traducción Lenguaje actual Pone deseos egoístas Alguien diga fuerte Deseos egoístas Si algo te está haciendo daño Es ponerte tú En el foco Tú ponerte en el centro No nada más De que se supla Lo que tú quieres Lo que tú necesitas Sino de que pienses Que tú eres el que va a hacer Las cosas Que tú eres el que tiene que cambiar Que tú eres el que tiene que resolver Que tú estás al volante Y aquí el Señor Jesús dice Ey El que está en el trono soy yo Hasta un lado Déjame sentarme en el trono del corazón Y va a ser lo que yo hice Lo que yo logré Lo que yo puedo suplir Lo que yo te puedo dar Lo que a ti te va a resolver Las necesidades que tengas Pero el centro es Él Si usted estudia Cualquier conflicto emocional Que traiga Yo lo he estudiado Porque yo también lo he vivido Y me salgo Y cuando me salgo Me tengo que alinear Si nos sentamos a pensar Qué conflictos emocionales Tengo ahorita Qué tanto estoy poniendo Mis ojos en mí Y qué tanto estoy poniendo Mis ojos en Jesús de Nazaret Generalmente Cuando uno sufre Lo que estamos meditando Es lo que nosotros necesitamos En lugar de qué es lo que Jesús de Nazaret Hizo Para resolver lo que necesito Y qué es lo que En base de eso Me pide En esa situación Yo sé mis amados Que a veces nos ponemos a pensar Pastor Ana Yo lo que necesito Es que alguien más cambie No yo Oh pues sí Es la historia de nuestra vida Y me encantaría Que hubiera un texto Donde diga Vengan todos al frente Todos los que desean Que cambie alguien Tráiganme la foto Ahorita le pongo manos A la mentada foto Y van a ver que mañana Son otras personas Uh no, no Seríamos exígele Esto sería Pero no existe eso Dios siempre empieza Por ti O nada más lo hace conmigo Dios va a empezar con nosotros A ver, empieza tú Vamos a verte a ti Desde el foco bíblico Y no en base a lo que tú Necesitas, quieres, demandas Sino vamos a estudiar Qué hizo Jesús de Nazaret Que te ha capacitado Para que tú resuelvas Esos asuntos En tres palabras Que estamos viendo Que es el perdonar El amar Y el servir O en el orden Que usted prefiera Dice Yo sé que mis deseos egoístas No me permiten hacerlo bueno Estudia nada más esa frase Ahora Se nos levanta eso A mí sí No sé usted Y esa es la batalla constante El Espíritu de Dios Siempre Nos va a dirigir Y ahorita lo vamos a ver En Galatas 5 Nos va a dirigir A oponerse A oponernos A lo que los deseos egoístas Quieren Y a ver que está a tu lado Mejor no le digas Si alguna vez Alguien se preguntó ¿Qué me impide Hacer lo bueno? Y cuando estamos Lastimados Dolidos Pasando por alguna situación Nos es fácil Apuntar hacia alguien Me impide su actitud Esa actitud Que tiene Me hace así como soy ¿Verdad? ¿Qué me impide Hacer lo bueno? Pues mira cómo me habla Pues mira cómo me contesta Pues mira Qué es lo que me hizo Pues mira Eso a mí Me impide La Biblia no dice Qué es lo que otros hacen Lo que me impide Hacer lo bueno Yo quisiera que Se imaginen Esa silla Que tienen ahorita Como la silla De su corazón Y le digan a la silla Uy Me senté Donde no es mi lugar Porque aquí va Jesús de Nazaret Están aquí Mis amados ¿Qué me impide Hacer lo bueno? Léalo No embete Nada más léalo Lo puede decir Más fuerte Si quiere Le va a doler Un poquito Pero está bien Duele decir eso Por supuesto Pero ahora ya sabe Donde le duele ¿Sabe qué es Lo que sufre Cuando pensamos En esto? Sufre el yo El yo Es el que sufre Y mis amados Si el yo Es el que sufre Pues que sufra Porque el Señor Jesús Quiere tomar El trono Del corazón Ahora Pastorana ¿Por qué me está diciendo esto? Si yo no hice nada malo De acuerdo Nunca somos nosotros Vaya a la prisión Y pregúnteles a todos Y todos te van a decir Yo tampoco hice nada malo Pero mis amados Si de verdad Estamos en un Punto Donde decimos Yo quiero perseguir La restauración De las relaciones Yo quiero perseguir Lo que Jesús de Nazaret Me dice que persiga Entonces tengo que quitar mis ojos Por un momento De lo que el Señor Me dice que es lo que me impide Mis deseos egoístas Ah caray Si esos los quitara primero ¿Qué me quedaría? Yo sé que mis deseos egoístas No me permiten hacerlo bueno Pues aunque quiero hacerlo No puedo hacerlo En vez de lo bueno Que quiero hacer Hago lo malo Que no quiero hacer Y ahí dice Que es lo que impide Ahora ¿Algo Jesús de Nazaret Hizo con eso? Si En Romanos 6.6 En la traducción Dios habla hoy Lo podemos ver Esos deseos egoístas Es nuestra naturaleza humana Y el Señor Jesús Le quitó el poder Y nada más Tenemos que estar conscientes Y todos los días Estar conscientes De quién es el que reina En nuestro corazón Y simplemente hacer Lo que ese rey Dice que hagamos ¿De acuerdo? Sabemos que lo que antes éramos Fue crucificado con Cristo Para que el poder De nuestra naturaleza pecadora Quedara destruido Y ya no siguiéramos siendo Esclavos del pecado Acompáñenme a Gálatas capítulo 5 A partir del versículo 15 En la traducción Lenguaje actual Dice el versículo 14 Fíjese bien Toda la ley de Dios Se resume En un solo mandamiento Cada uno Debe amar A su prójimo Como se ama A sí mismo Eso es muy difícil Pastor Estoy de acuerdo Con usted Pero nos ayudaron O no nos ayudaron Nos está exigiendo Algo el Señor Sin haber hecho algo Él Para que nosotros Lo logremos primero Les advierto Que si se pelean Y se hacen daño Terminarán Por destruirse Unos a otros Versículo 16 Continúa la conversación Pero ahora Entra alguien Que nos ayuda Por eso les digo Ve No ha terminado el párrafo Por eso les digo Obedezcan al Espíritu de Dios Y así no desearán Hacer lo malo O lo que los deseos Egoístas quieren Siempre voy a tener Por lo menos Dos opciones Delante de mí O mis deseos egoístas O lo que el Espíritu de Dios Quiere Y le digo una cosa Mis amados El Espíritu de Dios Nunca va a trabajar Con tus deseos egoístas Y a lo mejor Alguien de aquí Va a salir diciendo Pero siempre yo Soy el que da El primer paso Pero siempre yo ¿Quién dio el primer paso En el caso De nuestra relación Con el Señor? Ahorita lo vamos a estudiar ¿Quién fue el que Demostró amor primero? ¿Quién perdonó primero? ¿Quién actuó primero? Le digo una cosa Acostúmbrese El cristiano Siempre dará El primer paso Ah caray Perdón Si hay un cristiano aquí Ok Me asustaron Nadie dijo amén Otra vez El cristiano Siempre Dará el primer paso Eso es cansado Depende De quién lo está haciendo Usted O el Señor en usted Eso duele ¿Qué duele? Yo le digo ¿Qué duele? Duele Una partecita Dentro de nosotros Con tres letras Ego Eso es lo único Que duele ¿Y sabe qué? Si el ego duele Pues que duela Y le digo algo más Entre más duele Más grandote está En mí nomás Usted está bien Entre más duele Más grandote Yo quiero Descubrir en la palabra De Dios Qué me impide Hacer lo bueno Y un elemento Que acabo de estudiar Que acabo de ver Es mis deseos egoístas De los cuales Dios ya hizo algo Al respecto En la cruz del Calvario Día conmigo El poder Del egoísmo Quedó destruido Oye ahorita Lo vamos a ver Cada vez que usted Vea la palabra Muertos en Cristo ¿Qué cree? ¿Qué parte de nosotros Cree que quedó muerta? Pues el yo El yo No, ahorita Lo vamos a ver ¿Están contentos? Aunque sea un poquito Por eso les digo Obedezcan al Espíritu De Dios Y así no desearán Los deseos De Romano 7 Los deseos egoístas Y así no desearán Hacerlo malo Porque los malos deseos Están en contra De lo que quiere El Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Está en contra De los malos deseos Por lo tanto Ustedes no pueden Hacer lo que se les antoje Eso es un anuncio No pueden hacer Lo que se les antoje Recuerden el título Del párrafo Obedecer al Espíritu Santo Si tú Obedeces al Espíritu Santo No vas a poder hacer Lo que se te antoja Y lo que se te antoja Siempre tiene que ver Con un deseo egoísta A ver otra vez Lo voy a decir Por lo tanto Ustedes no pueden Hacer lo que se les antoje Se puede tener una vida Donde lo que se me antoja No se va a hacer O por supuesto Cuando el Espíritu Santo Vive dentro de ti No podrás Hacer lo que se te antoje Porque vas a obedecer Al Espíritu Y al obedecer Al Espíritu de Dios Lo que se te antoje No tendrá más poder Que aquel que vive en ti Vas a terminar haciendo Lo que dice el Espíritu de Dios Que hagas No lo que se te antoje No pues yo siempre hago Lo que se me antoje Entonces estudia Si realmente El Espíritu de Dios Vive en ti Punto Y si no Siga viniendo Hasta que ese gran día suceda ¿De acuerdo? Cuando el Espíritu de Dios Vive dentro de mí Ya no voy a poder Hacer lo que se me antoje Ay yo no sé Si a usted le dé gozo eso A mí me da muchísimo gozo eso Saber que tengo Una ayuda poderosa En ningún momento El Señor me dice Ya no se te va a antojar Dice Ya no vas a poder Hacerlo En ningún momento La palabra de Dios Dice que no vas a pasar Por luchas En las cuales Vas a desear Hacer algo opuesto A lo que el Espíritu de Dios Dice La lucha está ahí Pero no voy a poder ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo Al Espíritu de Dios Si decido obedecer Al Espíritu de Dios No voy a poder Hacer lo que se me antojaba Y Romano 7 Me dice que se me antoja Llevar a cabo Mis deseos egoístas Casi siempre Quizá hay Excepciones Pero casi siempre Llevar a cabo Lo malo Tiene que ver Con que pusimos A alguien más En el trono De nuestro corazón Y no al Señor Alguien más Está ejerciendo Alguien más Le estamos dando Chance De que haga lo que quiera Y no al Señor Y muchas veces Quizá hayan Sus excepciones Que ahorita No se me ocurran Muchas veces Son nuestros propios Deseos egoístas Pero si obedecen Al Espíritu de Dios Ya no están obligados A obedecer la ley Todo el mundo Conoce la conducta De los que obedecen A sus malos deseos ¿Quién está sentado? Los deseos Y cuando son egoístas Son malos Le vuelvo a repetir ¿Quién está en el trono De ese corazón? Los deseos Y cuando los deseos Son egoístas Son malos ¿Yo cuándo? ¿Y yo qué? ¿Y yo esto? De usted se va a ocupar El Señor ¿Ya ve? Ay no hermano Yo estoy sufriendo Porque fulano No me pele Y sultano No me paga Y eso Y mire Y mire cómo me miran Y cómo me hablan Y me, 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 me ¿Sabes cuánto sufres Cuando me, me, me Es el centro De tu conversación? Ay se me hace Que este sermón Nada más es para mí Ah que bueno Ya somos dos Ok Ya nosotros Tenemos muy bien Dice Todo el mundo Conoce la conducta De los que obedecen A sus malos deseos No son fieles En el matrimonio ¿Usted qué cree Que rige ahí? ¿En quién pensó El infiel? ¿En el mismo? ¿Pensó en sus hijos? No No ¿Pensó en su esposa? Menos ¿En quién pensó? En satisfacerse A sí mismo Ahora yo no estoy En contra de Perdón Yo no estoy Atacando a nadie Que haya pasado por eso Pero estamos ahorita Averiguando Qué se levanta De lo cual El pecado Se aprovecha ¿Sabe una cosa? Pareciera que cuando El egoísmo No tiene parte Satán No tiene de qué Agarrarse ¿En quién Estaba pensando Satán El día que le fue Mal allá arriba En sí mismo No son fieles En el matrimonio Tienen relaciones Sexuales prohibidas ¿En quién creen Que están pensando Los que tienen Relaciones sexuales Prohibidas? En ellos mismos Muchos vicios Los que se echan El cheque completo En el chupe ¿En quién estaban Pensando? En el bienestar De la familia No trae dinero Pero siempre Trae chupe Mira Oye ¿Cómo le haces? No Pues para eso Siempre hay Y la ropa Y los niños ¿Y qué hacemos Con eso? ¿Qué se levanta ahí? Vea que siempre Hay algo detrás De eso Que Dios resolvió Y no debemos De dejar Que en ningún momento Eso ejerza Un control Sobre nosotros Porque Jesús De Nazaret Lo resolvió En la cruz Del Calvario Dice Muchos vicios Y malos pensamientos Adoran a dioses Falsos Practican La brujería ¿Para qué Se practica La brujería? Pues para hacerle daño A alguien ¿Verdad? A favor de alguien ¿Verdad? Y ese a favor de alguien Normalmente es uno mismo ¿Verdad? Odian a los demás Se pelean Unos con otros Usted sea honesto Yo también me he peleado ¿Usted se ha peleado? Nadie se ha peleado aquí ¿Alguien aquí se ha peleado Con su pareja? ¿De vez en siempre O de vez en cuando? ¿Sí? ¿Y sabe una cosa Que he descubierto? Luego Pastor Arturo Y yo hablamos Y aprovechando que no está Pero al ratito Usted le pregunta Está enseñando Con los jóvenes Y luego me acerco Con mi esposo Y le digo Oye ¿Y el otro día ¿Qué nos peleamos? No, estuvo fuerte Sí estuvo fuerte Pero ¿Por qué nos peleamos? Y estamos los dos ¿Sabe? Casi nunca nos acordamos Del motivo del pleito Entonces A lo que siempre Llegamos en conclusión Es que el pleito Tuvo que ver Con que alguien Decimos en mi rancho Se montó en su macho Y no quiso ceder ¿Verdad? Ok ¿Cómo le llamamos a eso? Es puro egoísmo Mis amados Si de verdad Viéramos por el bien Del otro Antes que por el nuestro Y como dice la escritura Cosas que yo no practico siempre Como dice la escritura Siempre tienes que considerar A los demás Como mejores O mayores Que tú ¿Eh? ¿A poco? Pues así dice la escritura No quieren que se los enseñe ¿Verdad? Está bien No vamos a ir ahí todavía Pero en la tarde Para los valientes Quizá Se pelean unos con otros Son celosos Ay En el celo que Y no estoy hablando Por favor Ayúdenme con esto No estoy hablando Cuando Ya está sucediendo Una situación en tu vida O sea En otras palabras Ya se está yendo con otra Y además te exige Que no seas celosa Cálmese Sí Ese es otro tema Para usted Pero estoy hablando De lo normal Y de lo regular Del diario vivir El que es celoso Sin motivo Que está obsesionado La celosa Sin motivo Que está obsesionada ¿En quién cree Que está pensando? Se enojan Por todo Pues ¿Por qué? Ya se le habrá venido La menopausia ¿Por qué está así? Se enoja Por todo ¿Y sabe una cosa? Si usted ha pasado Por rachas Yo he pasado por rachas En las que Estoy como chispita Mano Nada más me pasa A mí Gloria Y si me pongo De verdad A pensar ¿Por qué traigo? Siempre hay detrás Algo Mío Que exigiendo Algo para mí Es imposible Estar pensando En el prójimo Y enojarte Por todo Son envidiosos Son envidiosos Pues ahí ya sabemos Está fácil ¿Verdad? Y hasta matan Pues sí Se emborrachan Y en sus fiestas Hacen locuras Y muchas cosas malas Les advierto Como ya lo había hecho Antes Que los que hacen esto No formarán Parte del reino De Dios En otras palabras Se van al infierno Pero ¿Por qué lo hacen? Porque hay algo En ellos Que es El dominio De su propia naturaleza Y el Espíritu Santo No está Ejerciendo dominio Ahí Cuando es el Espíritu Santo El que está ejerciendo Dominio en nosotros Ya vimos el resultado No pueden Hacer Lo que se les antoje No pueden Porque hay alguien ahí Y es el Espíritu de Dios En cambio El Espíritu de Dios Nos hace Amar a los demás Estar siempre alegres Y vivir en paz Con todos Nos hace ser pacientes Y amables Y tratar bien A los demás Tener confianza en Dios Ser humildes Y saber controlar Nuestros malos deseos No hay ley Que esté en contra De todo esto Ahora quiero que lea Fuerte y con toda Autoridad El versículo 24 Entonces cuando se quiere Levantar ese egoísmo Ya no tiene poder Y nada más Tengo que Tengo que descubrir Sus síntomas Tengo que descubrir Los síntomas De cuando el egoísmo Quiere hacer lo suyo En lugar de que yo Siga obedeciendo El Espíritu de Dios Si dejo que el egoísmo Tome su lugar Voy a terminar Haciendo lo opuesto A lo que el Espíritu de Dios Quiere Y no me va a ir bien Obedece al Espíritu de Dios Si usted ve la lista Tiene a los demás Para que somos pacientes Disponimo que con usted Pues con los demás Amables Con los demás Si se da cuenta Si se da cuenta Todo lo que el Espíritu de Dios Hace a través de nosotros Es a favor de los demás Y los La naturaleza pecaminosa O el egoísmo Es todo centrado En base a quien A uno mismo Quizá nos podríamos Hacer preguntas De vez en cuando Esto que quiero hacer ¿A quién va a agradar? Y si la respuesta Clara, honesta Y transparente Es A la única persona Que va a agradar Es a mí Porque va a lastimar A mi familia Va a lastimar A mis hijos Va a lastimar A la gente que me rodea Entonces quizá No debería hacerlo ¿A quién va a agradar? Casi siempre mis amados Si agradamos al Señor A las relaciones Les va a ir bien ¿Están aquí? No pastor Yo entre más voy a la iglesia Peor me va con mi familia ¿Por qué? Debería ser al revés Aquí tengo tremendos Testimonios de gente Que entre más iba a la iglesia Mejor le estaba yendo Con su casa Porque aunque los que estén En casa No crean en la palabra El ver tu actitud El ver tu actitud El cristiano Se levanta en todo ambiente Y dice Aquel que toma la iniciativa Soy yo Aquel pacificador Soy yo Aquel que va a ver Por los demás Voy a ser yo Aquel que va a tener El ser el instrumento Para sanar Voy a ser yo Aquel que más sirve Voy a ser yo ¿Y yo cuándo? Cuidado con esa pregunta Ahí llévasela al Señor Y sepa Que Dios Nunca le va a exigir Algo que usted Haga a favor de los demás Sin que vaya incluida Su recompensa Están aprendiendo Mis amados Los que somos De Jesucristo Ya hemos hecho Morir en su cruz Nuestro egoísmo Ah caray Entonces cuando se levanta El egoísmo ¿Qué tengo que hacer? ¿Y tú qué? ¿Qué traes? ¿O qué? ¿Estás muerto ya? Voy a dejar Que sea el Espíritu de Dios El que me domine Para agradarlo a Él ¿Estamos aquí? Vaya por favor A Gálatas 2.22 Perdón 2.20 En la traducción Reina Valera Quisiera En este tema Que estoy tratando De empezar A partir de hoy De esos actos importantes Del amar Del perdonar Y del servir Que de alguna U otra manera Vamos a tener Que despojarnos Continuamente De eso Que se levanta Llamado Egoísmo Si tú ves El egoísmo Como tu aliado Estamos en problemas Porque el Señor Nunca Nunca nos hará Verlo como aliado El Espíritu Santo Siempre nos va A ministrar Y nos va a decir Eso es un enemigo No un aliado Si tú te preguntas Como esposo ¿Qué beneficio Tiene mi familia De que yo sea El jefe de la casa? No, pues les va Para el chivo Pero además Pues además ¿Qué beneficio Tiene la gente Dentro de tu casa De tenerte a ti ahí? ¿Qué beneficio Hay para los demás? De la mayoría De los pleitos Que hay entre nosotros En casa Podrías identificar En algún momento Quizá no siempre Que el egoísmo Quiso levantarse Y hacer de las suyas Y cuál es el punto Aquí mis amados ¿Qué es lo que nos impide Seguirle por ese lado? En mi caso Lo que me impide Seguirle por ese lado Es que yo quiero Agradar a Dios Es que los demás Y podemos sacar Un montón de rollos Es que se van a aprovechar De mí Si yo hago eso Y van a tomar ventaja Todo ese rollo Sí Pero sabe una cosa Para mí Yo lo resuelvo rápido Yo no lo hago Por la gente Lo hago Para agradar A Dios Y ya si la gente Sale beneficiada Ya es un segundo Término Es una Es una gran Un gran resultado Pero lo que yo busco No es Agradar a alguien Lo que busco Es poner una sonrisa En mi Dios En tus acciones ¿Quién quieres Que sonría? ¿Quién sonríe? Ah, a mí me conviene ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios Dice que su gozo Es mi fortaleza En otras palabras Cuando Él sonríe Yo soy fuerte Y crea algo En esta vida Vamos a necesitar Ser fuertes ¿Alguien dice amén? Dice con Cristo Estoy Juntamente Justificado Perdón Crucificado Ándale Ya le cambié Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya No Vivo Ay hermanos Ayúdenme Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no Vivo ¿Quién ya no vive? ¿Quién ya no vive? ¿Quién ya no vive? Entonces el yo A la hora de Tener una situación matrimonial No debería tener voto El yo En una situación Que estoy luchando No debería tener voto El que tiene que hablar ahí Primero es El Espíritu de Dios Ya Ya no Vivo Yo Ahora ¿Quién vive? Más Cristo Más vive Perdón Más vive Cristo En mí Y uno piensa Pero si ya no vivo yo ¿Quién me va a defender? Uy mis amados Si usted piensa Que usted Defenderse Va a lograr una batalla Se equivoca ¿Cuándo le ha funcionado? Levante la mano El que diga Que defenderse Le ha funcionado Qué bueno Que no le levantaron No, no, no Dígame El último pleito Donde defenderte Causó un gran resultado De paz en tu casa ¿Cuántos de aquí El justificarte Causó la restauración De tus relaciones? ¿Cuántos de aquí Están de acuerdo En que Entre más Tratas de defenderte Peor se puso la cosa? Ahí sí podemos Estar de acuerdo todos Entonces uno dice Oye en la torre Entonces ¿Cómo le voy a hacer? Y Cristo dice Cristo en ti Y vamos a ver Qué pasa Mis amados Cristo Tiene una manera De tratar Con los que te rodean Pero no va a jugar Luchitas contigo O quitas tus manos Para que Él sea el que trabaje O hazlo tú Y a ver Cómo te va Y nadie dijo nada ¿Qué sermón Tan silencioso? Gálatas 2.20 Dígalo fuerte Conmigo por favor Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo En la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí La entrega De Jesús De Nazaret Por mí Causó una muerte En mí Pero solamente Murió la parte Que estorbaba El yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Y a quién Voy a agradar Voy a agradar A Cristo ¿Quién es el que está Sentado en el trono? Está Cristo Y para poder Hacer lo bueno Debo de permitir Todo el tiempo Que sea el Espíritu De Dios El que ejerza Su dominio Y jamás Que el yo Se quiera levantar A hacerlo ¿Alguien está aquí? Mis deseos egoístas Ahora Yo no estoy diciendo Que los deseos Propios No importen Aquí lo que estamos Viendo mis amados Es quién los va a suplir Quién se va a encargar De eso Porque ya hemos Descubierto Que tratar de hacerlo Nosotros No funciona ¿Cuántos de aquí Han peleado Con uñas y dientes Porque se suplan Sus necesidades Con su familia Con su pareja Y nunca funcionó El pleito Pues ¿Verdad? ¿O si les funcionó? No, si les funcionó Les cedo el púlpito Enséñeme la estrategia De batalla Y lo imitamos Pero la realidad Es que cuando El egoísmo Toma el micrófono Cuando el egoísmo Toma el centro En la batalla Nunca Gana Nadie Todos Salen Perdiendo Porque aún Si usted quiere Volver a ver la lista De Y ahí vamos a cerrar En Gálatas 5 Si usted quiere Volver a ver la lista De aquellos Que Obedecen Sus malos deseos Y usted hace Un poquito De estudio De cuál es El resultado Se van a dar cuenta Mis amados Que nunca El resultado Es bueno Siempre hay Terribles pérdidas Porque la palabra De Dios dice Que la paga Del pecado Es muerte La palabra De Dios dice Que el que siembra Para la carne Cosechará Muerte Entonces No hay Un solo De estos De esta lista Que nos traiga Buenos resultados En el versículo ¿Dónde estaba La lista? 13 quizá Más para abajo Ok Ahí está Perdón Es el 17 Los malos deseos Están en contra De lo que quiere El espíritu El 16 No era Llévenme Donde está La lista De los que Obedecen Sus malos deseos El 14 O el 13 Por favor No Me perdí ¿Me ayudan? Ok Perdón Ahí está El 19 Todo el mundo Conoce la conducta De los que Obedecen Sus malos deseos No son fieles En el matrimonio Pregúntele A un solo matrimonio Que haya caído En infidelidad Y haya tenido Un final feliz Nada más En las películas Y eso no es cierto En las películas Y uy sí Después del adulterio Fueron felices El resto Uy sí La palabra de Dios Dice en proverbios Que el fin De llegar A la cama ajena Es la muerte El fin Y alguien terminará Con lo que te pertenecía A nadie le va bien En eso Relaciones sexuales Prohibidas Vean todas las enfermedades Que surgen Nada más de eso ¿Por qué cree? Vicios Malos pensamientos Aún los que Más dinero tienen Un solo vicio Y los acaba matando No hay un resultado Bueno y positivo Hasta que el Espíritu De Dios Viene a vivir Dentro de nosotros Y mis amados Para vivir La vida En abundancia Que Dios tiene Simplemente Hay que hacernos Una pregunta En cada decisión Y en cada situación Si el Espíritu De Dios Es el que está Tomando Aquí el control De esta situación Nunca El yo Va a tomar Ni el micrófono Ni la silla De hecho Le voy a decir Que el egoísmo Aún Si no nos Cuidamos A veces hasta Podemos usar La Biblia Para torcer Las cosas Y que funcionen A nuestra Conveniencia No hay ningún Esposo aquí Que haga eso Que sea el único Texto que se Memorizó Vieja La Biblia dice Que te sujetes El único Texto que se sabe Y lo aplica Cuando lo necesita O la mujer ¿Verdad? Ándale Síguele Y tus oraciones Tendrán estorbo ¿Será que Dios Nos dio su palabra Para que la usemos Como un arma Contra el prójimo? Usted cree Usted cree Que va a funcionar Los resultados Son terribles Y quizá Este mensaje Fue demasiado sencillo Mis amados Pero acuérdense Que Romanos 7 dice ¿Qué nos impide Hacer lo malo? Y si usted y yo Podemos guardar silencio Un tantito Un tantito En lo que estemos viviendo En lo que estemos sufriendo Vea qué papel Está jugando Un deseo egoísta Y si lo hacemos A un ladito Y ponemos nuestros ojos En Jesús de Nazaret Para hacer Lo que Jesús de Nazaret Nos dice Ya no vas a necesitar Demandar algo Lo vas a obtener Pero de la manera En que Dios Quiere que lo tengas ¿Y cuándo voy a sanar yo? En el acto En camino A hacer lo que el Señor Quiere El sanado El beneficiado Resultará siendo Usted Siempre Siempre Usted ¿Alguien dice amén? ¿Se anima a que le demos Un fuerte aplauso al Señor? Gloria sea a Dios Por siempre Y le animo A que a las 6.30 Si ustedes pueden asistir Vamos a tener La continuación De cómo Dios Nos Nos da un ejemplo Poderoso En el amar En el perdonar Y en el servir Y cómo Al estudiar su ejemplo Nos da una capacidad A nosotros Tan poderosa Para llevar a cabo Lo mismo Y ver resultados Sobrenaturales En nuestra vida ¿De acuerdo? Padre precioso Dios Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por la obra Poderosa Del Espíritu de Dios En nosotros Te damos gracias Por la obra Salvífica De nuestro Señor Jesucristo En la Cruz del Calvario Que a los que reciben Esa gracia A los que reciben Ese acto En la Cruz Quedan Totalmente Perdonados Justificados Justificados Rociados Con la preciosa Sangre De Jesús De Nazaret Y empiezan A experimentar Esos beneficios Quiero pedirle Por favor Antes de que Preparen su ofrenda Si son tan amables Vamos a ponernos De pie ahí Donde estamos No sé si habrá Alguien aquí Que todavía No ha recibido Esa salvación Tan grande Que ya Fue comprada En la Cruz Para usted Ya está Al alcance Hoy es el día De salvación Y quizá En un momento En este tema Usted Dijo Yo quisiera Esa libertad En la cual Mi egoísmo Y mis malos deseos Ya no gobiernan No dominen Yo quiero Que el Señor Jesús Tome el trono De mi corazón Y lo único Que tienes que hacer Es recibir Lo que ya fue hecho Por ti La palabra de Dios Dice que si Con tu boca Confiesas Declaras Proclamas Que Jesús Es el Señor Y lo crees En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Serás Salvo Y en ese Hermoso momento El Espíritu Santo Vendrá dentro De ti A llenarte Y empezará Él A dirigirte Y ya no Podrás hacer Lo que se te Antoje Porque ahora Mayor será El que Está en ti Y quiero Y quiero que Todos con ojos Cerrados Vamos a decir Fuerte Es muy importante Que tú Escuches tu propia Voz Y lo vamos a hacer En equipo Contigo Vamos a decir Todos Señor Jesús Con mi boca Proclamo Que Jesús De Nazaret Es el Señor El Mesías El Enviado Recibo Esta salvación Creo en mi corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Y a partir De ahora Voy a decir Lo que dice La Biblia Soy Salvo Soy Salvo Las cosas Viejas Pasaron Y a partir De hoy Él hará Cosas nuevas Recibo Al Espíritu De Dios Quien ahora Dominará Mi corazón Cambiará Mi carácter Renovará Mi mente Por la palabra Abrazo La Biblia Como el manual De la vida Y cada vez Que tenga Que tomar Decisiones Acudiré A ella La Biblia Será Mi opinión Mi curso De acción La toma De mis decisiones Lo que ella Diga Lo que ella Diga Eso haré Gracias Te damos Señor Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Lo hemos hecho Conforme a tu palabra Señor Y ahora Quedan Encomendados A ti Y esa Poderosa Obra Se empieza A manifestar En ellos A partir De hoy Sanando Liberando Ese poder Precioso Del Espíritu De Dios Convenciendo Que nos Hace ver La vida Diferente Gracias Oh Dios Y ahora Señor Con todo Honor Y con todo Respeto Vamos a Participar Conforme a tu Palabra Trayendo Nuestros Diezmos Nuestras Ofrendas Nuestras Promesas Nuestra Semilla Creyendo Dios Que cuando Nosotros Soltamos Lo que hay En nuestra Mano Tú Soltarás Lo que Hay En la Tuya Y tú Harás Oh Dios Que nuestra Cosecha Llegue Del norte Del sur Del este Del oeste Haciendo Que esta Sociedad Nos dé Clientes Propiedades Que no se han Vendido Se venderán Deudas Que no se han Pagado Se pagarán Cheques Sorpresa Deudas Pagadas Te damos Gracias Oh Dios Porque tú Eres Jehová Yiré Para esta Casa Y hacemos Hoy nuestra Parte Con toda Confianza Con un Corazón Alegre En el Nombre Precioso De Jesús Y la Iglesia Dice un Fuerte Ahora Si puede Tomar Su lugar Por favor Si alguien Necesita Un sobre Levante Su mano Y con gusto Lo van A llevar A su Lugar Aquí Tenemos Algunas Gracias Y en cuanto Tengas Su semilla Puede Pasar En el Nombre Precioso De Jesús Tengas Tengas Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué les parece, mis amados, si nos ponemos de pie? Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a dirigir nuestras manos aquí al frente. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Yo me pongo de acuerdo con la fe de mis hermanos y de mis hermanas. Yo declaro, Señor, que Tú eres Jehová Jiré. Que Tú suples todo lo que les hace falta. Y así como ellos te han obedecido y han hecho lo que Tú has demandado, ahora, Señor, ellos pueden ir tranquilos y confiados en que Tú harás lo que Tú has prometido. Lo creemos, lo establecemos y declaro, Señor, que cada problema financiero aquí representado queda resuelto porque ellos deciden obedecerte en sus finanzas. En el nombre precioso de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria a Dios por siempre. Y solo dos cositas, mis amados. Tenemos un paquete de ocho CDs en la mesa. El tema que dimos de la lucha más grande ya está disponible para que puedan pasar por sus paquetes. Y está ocho CDs por diez dólares. Es un tema de ocho CDs por diez dólares, si les interesa. Y también, si alguien tiene una necesidad de oración, no se vaya sin que antes pase aquí al frente y nuestras líderes con gusto orarán por ustedes. ¿De acuerdo? Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, vean maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Amén. Dios les bendiga y si pueden les esperamos a las seis y media. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, 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 eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres el camino que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres la pasión y alegría Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Tú eres rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer Encrandecido eres Dios, te levantaste con poder Tú eres rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer Encrandecido eres Dios, te levantaste con poder Con poder Tú eres rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer Encrandecido eres Dios, te levantaste con poder Tú eres rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer Encrandecido eres Dios, te levantaste con poder Encrandecido eres Dios, te levantaste con poder